Bienvenidos y bienvenidas a Parcela24, bienvenidos a Inter Almege Televisión Y bienvenidos a su casa, otro martes más que vamos a llevar la agricultura a todos y cada uno de sus hogares Un martes más, pero un martes muy especial porque hoy ha dado comienzo la cita más importante de agricultura del panorama europeo Fruit Attraction, en la que la comercialización y la industria auxiliar se está jugando todo en la capital madrileña Y esperemos que puedan cerrarse en numerosos acuerdos y que el agroalmeriense siga creciendo Desde aquí le deseamos toda la suerte a todo y cada uno de las empresas que han acudido desde Almería a esta cita tan importante La semana que viene tendremos un resumen especial de lo que ha sido Fruit Attraction y lo que ha dado estos tres días Recordamos que es martes, miércoles y jueves Y también queréis votar la gracia y darle sobre todo la enora buena a Coexpal por ese 30 aniversario Que como posteriormente veremos en las noticias lo han celebrado y también estará celebrándolo en la capital de Madrid Así que nada, antes de entrar en materia vamos a comenzar con nuestras noticias agrícolas La cooperativa agrícola San Isidro ha reunido a gran parte de sus trabajadores y cooperativistas En las segundas jornadas de igualdad de género Celebradas en el Palacio de Congresos del Toyo Han sido presentadas por la periodista Marta Reyero Arrancaba la mañana con la ponencia de Elsa Ponset Que ha versado sobre los avances en esta materia y la necesidad de no retroceder Cada paso que damos en esta lucha nada está garantizado Siempre podemos volver atrás Así que tenemos que recordar que tenemos que seguir luchando Y la idea de este tipo de encuentros es cómo lo podemos hacer en nuestra vida cotidiana En nuestro trabajo con nuestros hijos, educando a nuestras hijas Hablando también con los hombres que nos rodean Para que esto no se convierta en algo polarizado, inútilmente polarizado Después le tocaba el turno a la comunicadora Teresa Baró Que hablaba de la importancia de las palabras en nuestro día a día Porque si somos conscientes de cómo nos comunicamos seguro que podemos cambiar patrones Podemos también entender mejor a los demás y desde luego esto nos ayuda a conseguir una igualdad Venimos de patrones que no eran para la igualdad Pues ahora seguro que tenemos que cambiar algunas conductas y muchos estilos de comunicación Casi, según sus dirigentes, es una cooperativa que lucha diariamente por conseguir una igualdad real entre mujeres y hombres En trabajadores las mujeres son el 55%, los hombres son el 45% En cuanto a socios el 40% de mujeres, el 60% de hombres Con lo cual estamos casi casi a la paz Haciendo nuestro camino muy orgulloso de nuestras mujeres En nuestro Consejo Rector tenemos tres componentes Dar también la enhorabuena a una de ellas que ha sido mamá esta mañana Unas jornadas de igualdad de género que se han cerrado con una mesa redonda moderada por la periodista Marta Reyero El Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulces se ha convertido por un día En la sede de la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas Coespal ha celebrado su 46 Asamblea General Ordinaria en la que ha reelegido a su presidente Juan Antonio González Que subrayaba que estamos ante una campaña crucial En la campaña 2023-2024 se va a producir un hito de los 46 años que lleva Coespal Bueno, pues en estos días esas nuevas instalaciones que vamos a poner en marcha En estos días que atrás han comenzado el traslado al Centro de Innovación y Tecnología de Coespal Donde vamos a disfrutar de 9.000 metros cuadrados más Una asamblea en la que también se ha presentado el informe anual de la campaña En positivo ha habido mejor precio que la campaña anterior El volumen ha sido muy parecido Y los costes no paran de subir Es verdad que en las dos últimas campañas estamos hablando de casi un 28% que han sido los costes La rentabilidad por ello no es suficiente para algunos agricultores Y lo que tenemos que trabajar en ser más eficientes Es mantener nuestra cuota de mercado en Europa Que producto de terceros países que de vez se van ganando unas cuotas Una asamblea que ha contado con un importante respaldo institucional Así ha estado presente la subdirectora general del Ministerio de Agricultura Y la consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía Tienen también que ir hacia el consumidor y decir claramente Que esos productos de importación tienen que tener los mismos requisitos que los productores europeos Por eso hablamos especialmente en Bruselas de las cláusulas espejo Tan necesarias y tan alejadas de lo que es el lenguaje europeo en estos momentos Tras la asamblea se ha celebrado la jornada tsunami normativo Europa pierde el norte Y se han entregado los premios de la tercera edición de A en Verde al corazón de la agricultura Pues bueno, hoy el tomate cherry rama ha cerrado a 5.05 Mientras que el tomate Rafsi es de 3.50 hasta 1.30 y 5 El Daniela Gordo 1.40 a 1.20 y el G de Daniela desde 1.68 a 1.48 El doble G de 2.20 a 1.65 1.30 y 1.20 el Daniela M El rama 1.44 El rama C de 0.95 1.35 para el tomate pera Y desde 2.40 a 0.76 el tomate negro La judía a la elda es de 3.79 a 3.37 Los pepinos 46 a 31 el francés El español de 65 a 44 El Almería cierra la media de sus 3 primeros cortes a 35 céntimos y únicos cortes Desde 42 hasta 26 céntimos se va el calabacín fino Desde 36 hasta 21 céntimos se va el calabacín gordo Las berenjenas 1.84 a 1.78 la rallada La larga es de 0.80 a 0.55 Y los pimientos desde 1.86 a 1.53 el italiano Verde el rojo es de 0.70 a 0.43 Los lamullos 1.55 a 1.29 para el verde El rojo la cotización más alta de toda la pizarra es de 2.33 Perdón por detrás de la judía a 2.07 Los calabacines el verde 1.02 a 0.97 El rojo es de 1.86 a 1.66 Y el california amarillo se va de 2.05 a 1.96 Bueno pues estamos de vuelta aquí en la primera entrevista a plena actualidad La que vamos a tener hoy porque vamos a hablar sobre una de los profesionales más representativos que hay en este sector Y su nombre no es otra que Dori Blanco Buenas noches Dori Encantada de volver a tenerte esta temporada aquí Encantada de estar con vosotros Otra temporada más Otra temporada Otra campaña más que vamos a hacer Efectivamente Dori, hablando de campaña Hemos comenzado la 2023-2024 Pero dejamos atrás la 2022-2023 ¿Con qué sensaciones te quedaste de la pasada campaña? Bueno pues si quitamos la campaña de primavera Melón y sandía Yo firmaba una campaña como la pasada Lo que pasa es que es verdad que la campaña de primavera fue bastante mala En melón y sandía fueron, si hablamos de precios Que al final es la rentabilidad del agricultor Fue bastante mala Entonces el resto de producto y el resto de la campaña Bueno, se empezó con un mal pie en berenjena Que se solucionó de alguna manera relativamente rápido O sea, fue la verdad que bastante poco tiempo Y a partir de ahí arrancó Y la verdad que tuvo unos precios En precios medianamente aceptables Por supuesto en calidad buenísima Hasta el melón y la sandía O sea, que no hablamos que era mala Pero es verdad que los precios no acompañaron Pero vamos, que yo firmaba una campaña Igual que la campaña pasada Ojalá, ojalá se dé la misma Y acabamos de la misma manera Eso sería estupendo Hemos empezado a notar Yo no sé si desde la Saja Pues nos pueden corroborar esos datos Una leve bajada en el tema de insumos Aunque los costes de producción Siguen estando bastante altos Fue uno de los caballos de batalla Que hubo la pasada semana Desde la Saja Y tú personalmente ¿Seguís preocupado por los costes de producción? Bueno, es que en el tema de insumos Si hablamos de fitosanitario Hablamos de abono Hablamos de fertilizantes Oscila O sea, al final tienes que ver El precio que tiene la campaña Es cierto que puede bajar un poquito De hecho el plástico El año pasado En el último trimestre El plástico bajó Pero nunca llega a bajar A los niveles que estaba Hace dos campañas Que era lo preocupante Cuando empezó el ascenso Imparable Imparable Porque además todavía no ha parado Entonces, bueno, puntualmente Puede ser que sí Depende del producto Hay productos que dependiendo De la demanda que tenga Porque esto es oferta y demanda Pues bajan un poquito Pero no a los niveles que teníamos ¿Sigue preocupando los costes de producción? Por supuesto Porque además hay costes de producción Que no van a bajar Ni siquiera se van a quedar En niveles un poquito más bajos Si hablamos de la mano de obra Por ejemplo Al contrario Toda la previsión que hay Es que suba Y hay que tener en cuenta Que el tema de la mano de obra Los costes sociales No solamente lo que gana el trabajador Sino las cotizaciones sociales Hacienda y demás Supone el 40% del coste Del que tiene el agricultor En la finca Con lo cual Es un coste bastante importante El resto Oye, pues ojalá que se estabilizaran Incluso que bajaran Eso sería fenomenal Pero somos conscientes De que difícilmente Van a alcanzar los niveles que había Y yo casi Fíjate que te digo Que casi, casi Lo mismo que firmaba La campaña pasada En cuanto a precios del agricultor Yo, con que a los precios Se quedasen Los precios de los insumos Tal como estaban Digo, mira Si el precio es el mismo Y se quedan igual Perfecto, ¿no? Pero bueno Ojalá que se estabilicen Ojalá que bajen Pero con la situación de inflación Que tenemos Yo creo que va a ser bastante difícil Ha sacado un tema bastante interesante El tema de De la mano de obra Donde todos los espectadores Que no están viendo Y los agricultores Yo creo que Es uno de los mayores problemas Que tenemos a día de hoy Ya no solamente Sino el precio Sino que No hay profesionales Para trabajar en los invernaderos Está costando mucho Yo creo que Bueno Por lo que escucho de otros sectores Es un mal endémico En todos los sectores O sea El tema de la mano de obra Es bastante complicado Y en nuestro sector Más todavía Porque estamos hablando De un sector Que bueno Que la inmensa mayoría De la gente Que opta por nuestro sector Que en mano de obra Salariada Lo hace Pues porque O no tiene formación O no tiene otra posibilidad Pero enseguida Que la puede tener Se va Entonces Más difícil todavía ¿No? De hecho Nosotros Desde Asaja En Andalucía Hemos pedido una reunión Que la tendremos mañana por la tarde Con la consejera de Empleo Precisamente Para analizar esta situación No solamente Almería El resto de las provincias Y además ahora Se pretende Quitar Ha desaparecido ya El que tengan que tener Las jornadas Para acceder Al plan de empleo rural ¿No? Para la ayuda De los planes de empleo ¿No? Con lo cual Pues más difícil todavía El poder tener Ese acceso A esa mano de obra Es complicado No solamente por el coste Que tiene Que también Evidentemente Que nosotros En ese sentido Hemos pedido Pues algún tipo de bonificación Para poder paliar Ese aumento En los costes de producción Sino el tener mano de obra El tener una mano de obra Que cuando aprenda Se quede Es difícil Porque tú no puedes retener a nadie ¿No? Entonces se le enseña Y se van Somos una zona de paso Siempre ha pasado Pero es que cada vez Más acuciante O sea El poder encontrar mano de obra Que te pueda sacar La campaña para adelante Cada día Se hace más difícil El resto de sectores También se queja mucho Hostelería se queja En el transporte también O sea Que se ve que es algo Que es bastante recurrente Pero el nuestro especialmente Sobre todo porque Es mano de obra extranjera Al ser mano de obra extranjera Pues como digo Somos una provincia de paso Llegan Regularizan su situación Están un tiempo Y se van Entonces siempre estamos Con la misma problemática Con la mano de obra Efectivamente Luego Tanto en la entrevista Ahora como luego en el debate Hablaremos sobre La otra problemática Bastante grave Que estamos teniendo Este año Y tuvimos la campaña Que ha pasado También Esas son las plagas Están empezando A azotar de manera Muy clara A virus de rugoso Trispar Vispino Pulgón Se está llevando este año Ya El año pasado Ya hubo problemáticas Pero este año También ha empezado Bastante fuerte Estamos en el mes de agosto Si en el calendario Estamos en octubre Si salimos a la calle Estamos en el mes de agosto ¿Qué pasa? Pues que evidentemente Eso Incide muchísimo Ahora mismo Tenemos A esos bichejos Por llamarle de alguna forma Que están encantados De la vida ¿Por qué? Pues porque con el calor Que hace Primero Se reproduce mucho más rápido Se expande mucho más rápido Y están en un hábitat Que a ellos Pues les viene muy bien El pulgón El nuevo trip Las que ya tenemos Y claro El problema de todo esto Es que Las nuevas plagas Aparecen Con una rapidez Pasmosa Impresionante Lo rápido que aparecen Y que se propagan Y sin embargo Para poder combatir Esas plagas Primero Productos convencionales En forma de fitosanitarios Poquitos que funcionen De hecho con el pavispino Prácticamente no funciona ninguno Y el tema De que se puedan tener Nuevos productos En Europa Bastante complicado No solamente Por lo que tardan Los registros Que también Para dar un registro A un producto Madre mía De mi vida Sino porque cada vez Se acotan más El producto que se puede tener Y luego hombre Nos queda la posibilidad De la luz integrada Que están funcionando Muy bien Que se han adaptado Bastante bien Pero que hay que tener en cuenta Que con plagas nuevas Hay que adaptar La fauna auxiliar A esas plagas Y eso no se hace De hoy para mañana Sino que requiere investigación Requiere un periodo de tiempo Y el agricultor No tiene ese tiempo Cuando entra el virus Y ahí tenemos el ejemplo Como bien decías El rugoso El parvispinu O el Lo diré El pulgón Que el año pasado Se llevó también Pero es que este año Ya hay fincas Que están teniendo Problemas muy serios Pero vamos Hasta levantamiento de fincas Y estamos empezando La campaña Efectivamente Bueno Al final yo creo que Encima de la mesa Lo volveremos a poner Este año Ya Siempre hemos dicho Que somos Moneda de cambio Desgraciadamente La agricultura Es una de las grandes Monedas de cambio Que hay con Con las políticas Respecto a otros países Pero Hasta ahora Venimos de dos años Complicados Prácticamente 2020 Serían dos años y medio Bastante complicados Primero el COVID Luego todo el rastre del COVID Y hay muchas Debido al COVID Luego hubo muchas Estarias que no se pudieron Sembrar en Holanda Por los costes Por la electricidad Este año hemos estado En plena producción El resto de países Este año Volvemos a lo que era Antes del periodo Pre-pandemia O sea Volvemos a Holanda en plena producción Y países competidores Los que ya teníamos Y los que están apareciendo nuevos Porque Nuevos países competidores Que están entrando En el mercado también Con lo cual Pues este año Creo que va a ser Un año de retos O sea Va a ser algo Para medir realmente El posicionamiento Que tenemos en el mercado Y cómo vamos A salir Porque también es verdad Por ejemplo Que en el caso de Marruecos Que es uno de los países Competidores nuestros Ya no solo en tomates Sino en el resto También de hortalizas Pues había sequía Como tenemos aquí Pero se han puesto las pilas Rapidísimamente Van a tener una Infraestructura hídrica Antes que nosotros Y entonces Pues claro Esto al final Entra en competencia Volvemos Tres años atrás Cuatro años atrás Y ahora El reto que tenemos Es precisamente Pues el Que nuestro producto Se afirme Y se haya consolidado Cuando llegó la pandemia Yo decía Creo que es un Período Para consolidar mercado Y para expandir En mercados nuevos Pero sobre todo Para consolidar Lo que tenemos Ahora es cuando Realmente se va a ver Si el mercado Lo tenemos consolidado Desde luego Mercados como El Reino Unido Ha quedado claro De que cuando salieron De Europa Salieron y Bueno Lo tenemos Todavía tenemos Cuota de mercado Pero evidentemente No es lo mismo Que tenía Cuando estábamos Dentro de la Unión Entonces pues bueno Hay mercados Que se van perdiendo Lo suyo es Afianzar esos mercados Pero sobre todo Poder conseguir Mercados nuevos Porque es que Si no tenemos nuevos Y perdemos lo que tenemos La cuota de mercado Que tenemos Pues difícilmente Vamos a seguir produciendo Yo creo que Es bastante representativo Que cuando hablamos De terceros países En este caso Ha salido el tema De Marruecos Y ha salido el tema Del Brexit Pues sus máximos responsables En el momento Que le salieron de Europa Estaban allí Diciéndole Si tienen algún problema Aquí estamos nosotros En abastecimiento Yo no he visto a nadie Del gobierno de España Trabajar de manera estrecha Con este país Eso por un lado Y por otro Este país Que tiene aún más sequía Que nosotros Tenga La situación hídrica Que tiene Y que nosotros no ¿En qué estamos pensando? Llevamos muchos años Desde que pasó También el veto ruso Nadie se ha tomado En serio Trabajar estos mercados Y los agricultores Europeos Cada vez Tienen menos lugares A donde acudir Sin embargo Son los agricultores Del mundo Que más restricciones Tienen A la hora De trabajar Con sus cultivos No hay ningún Agricultor del mundo Que tenga tantos requisitos Como el europeo Y sin embargo A la hora De vender Puede meter Todo el mundo El producto En Europa Con los requisitos De su país De origen Eso Es para hacerlo mirar Bueno Yo creo que Lejos de exigir A países Competidores Ahora mismo Lo que se está poniendo Es mandeja de plata Porque si Nosotros Como país europeo Lo que estamos recibiendo Son mayores exigencias Y esa exigencia No se le exigen A terceros países Pues mandeja de plata Al mercado O sea Eso es así Evidentemente Somos un país Netamente exportador No nos podemos negar A que haya un mercado libre Porque además sería surdo Sobre todo Para el interés nuestro Pero lo que sí Que se debería Se debe de hacer Es exigir Lo mismo Que nos están exigiendo A nosotros Es decir Si desde Europa Nos exigen Y necesitamos ponernos Respetar el medio ambiente Con todas Salvando todas las distancias En temas medio ambientales ¿Vale? Pero evidentemente Tenemos que cuidar De nuestro entorno Perfecto Pero que también sean Los países La importación De terceros países Los que Se pongan a la misma altura Que nosotros Nosotros teníamos Este fin de semana Celebrábamos Una jornada Agroganadera Que es la segunda decisión Que hacíamos Teníamos Contamos con la presencia Del europarlamentario Del partido popular Juan Ignacio Zoido Y evidentemente Estos fueron Uno de los temas Que se debatieron Y de hecho Bueno Se comprometió A impulsar Ese cuerpo de inspectores Único Para toda la Unión Europea Porque no tiene ningún sentido Que en España Entren con unas condiciones O con unas restricciones mínimas O que no se haga Esa inspección Que se tiene que hacer Y que por el puerto De Rotterdam Por poner un ejemplo Entre en el cupo O entre de aquella manera O no se hagan las inspecciones ¿No? Entonces realmente Lo que se necesita Es un cuerpo de inspectores Único A nivel de la Unión Europea Que realmente vigile Que esto se hace ¿No? Hombre Y evidentemente El gobierno De cada uno De los países miembros También tiene mucho Que decir ahí Quiero decir Nuestro ministro de agricultura Tiene mucho que decir al respecto Y mucho que hacer al respecto ¿No? Lo que pasa es que claro A veces pues nos encontramos Con que tenemos Agricultura, medio ambiente O consumo Y cito esos tres Porque han sido Pues precisamente Los que más Uno No voy a decir el que más Pero posiblemente Uno de los actores Que más han atacado Al sector agroalimentario ¿No? Con el no consumo de carne Con ser los responsables Del cambio climático Con no tener esos controles Y no hacer esos controles Que realmente se tienen que hacer O sea yo creo que el país miembro También tiene mucho que decir Al respecto ¿No? Y que hasta ahora mismo Pues tampoco hemos tenido Muchos resultados En ese sentido A esta altura El oponerse a unas importaciones No tiene ningún sentido Porque eso es así Y va a seguir siéndolo Pero el establecer controles Sí que tiene Y debemos de exigir Que se hagan Porque si no Es que No es que no podamos competir En el mercado Es que es imposible Competir con las condiciones A las que están entrando Nuestros competidores Entonces creo que Es lógico El exigir esto Y el que se pueda pedir Por parte del país miembro Efectivamente Bueno Encontramos Hoy es el primer día De Frita Trash ¿Qué esperas de esta feria? Bueno pues yo creo que Cualquier feria Como puede ser esta Una de las más importantes Que tenemos Y que se celebra aquí en España Yo creo que es un escaparate Tenemos que aprovechar Pues para precisamente Exponer todo lo bien Que lo hacemos los productores Sabemos producir Y lo hacemos fenomenal Tenemos unos productos De una calidad excelente Y creo que es un escaparate Muy bueno Como para poder exhibir Esos productos A los visitantes Que vienen Pero sobre todo Yo creo que estas ferias Son netamente comerciales Efectivamente Yo creo que estas ferias Tienen que servir Para afianzar clientes Para afianzar mercados Y para expandirse Que es lo que Comentaba antes Entonces creo que Se tienen que aprovechar Sobre todo Fundamentalmente Porque al final El producto Bueno pues se exhibe Y se hacen exhibiciones De productos Y catas de productos Y eso pues Está prácticamente hecho Quiero decir Que es algo Que lo tenemos En el día a día Y que no hay ningún problema Pero creo que se tiene Que aprovechar A nivel comercial Si estas ferias No se aprovechan A nivel comercial No se afianza A ese cliente No se Protege En ese nicho De mercado que tenemos Y sobre todo No se expande El mercado Hacia otras zonas Pues tampoco Tienen mucho sentido Porque una degustación De productos La podemos hacer En cualquier momento Prácticamente Pero ferias comerciales En este sentido Creo que se deben Se deben de aprovechar Para hacer realmente Relaciones comerciales Bueno Poco a poco Vamos entrando ya En el final De esta entrevista Hoy saltaba Una de las grandes problemáticas El cultivo del calabacín Dori ¿Qué está pasando? Pues De una manera muy resumida Tenemos un clima estupendo Lo cual hace que las plantas Vayan más rápido De lo normal Eso es así Tenemos que asumirlo Por una parte Y por otra parte Se cumplen unas previsiones Que nosotros decíamos Este año tenemos Más calabacín Y más pepino El año pasado Fue una campaña Relativamente buena En ambos productos Y este año Bueno Hay gente que se ha decidido Y ha subido La hectárea en producción Vamos a ver luego Las producciones Pero la hectárea en producción Ha subido Si subimos Un mayor número de hectáreas Con un clima Excesivamente cálido Para la época Del año En el que estamos Nuestro competidor Que es Holanda Todavía permanece En el mercado Pues se produce La tormenta perfecta La tormenta perfecta De producción Que es el problema Que está teniendo El agricultor En su rentabilidad Como consecuencia De esto Pues bueno El mercado No absorbe Todo el producto Que hay El único arma Que tenemos En nuestro poder Ahora mismo Es el Tener exclusivamente En el mercado Calidad extra Retirar parte De la producción Del mercado Y tener Esa calidad extra Que nos va a hacer Que el mercado Vea que la calidad Es buena Y al final Va a haber Una mayor demanda Del producto Y en ello En lo que estamos En hacer esa retirada Del producto Que no sea De calidad extra Exclusivamente Pues muy bien Un placer Haber estado aquí Con vosotros Muchas gracias Y nos vemos En nuestro Bata Agrícola Bueno Pues no solo Vamos a dejar aquí Volvemos ahora En nuestro Apartado de Innovación